En su cima los andes sostenían Gracias al señor Cister, como alcalde de nuestro distrito que se preocupa bastante por nosotros, que él está en todos lugares por querer ver el bienestar de nosotros, para seguir sembrando, para seguir adelante. Una vez más, señor Ingeniero, no sé cómo agradecerle, no sé cómo corresponderle por las gestiones que está haciendo, aunque por ahí no dicen son engreídos, será por lo que dicen, ¿no? Pero usted está trabajando en bien de la humanidad, en bien de sus comuneros. Porque tengo conocimiento, Huancabelica, un pueblito, creo que ha sido el primero, segundo. Entonces, podemos llegar al primer puesto, y eso no se logra así nomás. Esa es gestión, ese es trabajo, ese es andado, ese es caminado. Entonces, también felicito a sus equipos técnicos y a sus regidores que le acompañan. Para lograr así, todos tenemos que trabajar, no uno ni dos. Entonces, vecinos, vecinas, agradezcamos de buena voluntad. Agradezcamos acá, pero no más allá. No comentarios que no valoran nada. Apliquemos la humildad. Alte Madre Mía, sea humilde. Verdadmente, señor Alcalde del Distrito de Nuevo Progreso, es la única autoridad que se ha preocupado por nosotros. Yo, prácticamente, en nombre de mi población, en nombre de mis ciudadanos, humildes que vivieron en este pueblo alejado, ¿no? Les agradezco. Esta gestión, verdaderamente, es tremendo trabajo. Hay que andar, hay que gestionar. Valoro la gestión del señor Sister Valera, verdaderamente, se preocupa con nosotros. Mucha gente, a veces, nos dicen, es un ingrediente, lo están llevando arriba. Todos nos dicen. En mi propia cara me dicen cuando yo venga con mi motocartil. Entonces, eso hay que dejarlo a un lado. Nosotros somos, verdaderamente, las personas ciudadanas que necesitamos el apoyo de ellos. Hoy es el momento que una autoridad política debe estar en este pueblo, hablando con los comuneros. En las campañas políticas vienen cantidad de personas, ofrecen muchas cosas. Hay que agradecer a nuestro alcalde que día a día va visitando comunidades. Hoy día está en Alto, madre mía. Está a las horas de la mañana allá abajo en el Madre mía. Y hoy día estamos, ahorita estamos en Alto. Y mañana, de repente, está en otras comunidades. Su función del alcalde, mientras está por estos lugares, es visitar comunidades. Está por otras ciudades, está tocando las puertas de diferentes instituciones, buscando desarrollo tocador de nosotros. En ese sentido, darle un valor efectivo a nuestro alcalde, porque es una persona muy joven, entusiasta, que logra, trata de andar. Y tiene, aparte de eso, tiene bastante facilidad de palabra para poder conversar con el chico, con el grande, con el pobre y con todos. Es una gran satisfacción, una vez más, llegar aquí a esta zona de Alto, madre mía, o Manayacu. Pero ya no es Manayacu, he visto cantidad de agua. ¿De dónde? ¿Qué? Hoy ya lloví. Ah, porque ya lloví, hay cantidad de agua. Porque siempre venía, si vieron, me acuerdo cuando, cuando ustedes, como decían, no, a ver, vamos a ver si es que este alcalde sufre igual que nosotros. Hemos caminado casi como dos horas hasta llegar hasta acá y mi lengua en el suelo, ¿no? Porque he subido una pendiente a su, y ahorita hemos llegado ya pues con el carro en menos de 15 minutos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando trabajamos juntos? ¿Qué diferencia hay cuando las autoridades, juntamente con su pueblo, se comprometen de la mano a trabajar por el único beneficio de ustedes? Y eso es lo que hace Sister Valera y su equipo de trabajo. Aquí está el señor David Pérez, que es un regidor también activo, proactivo, que conoce la realidad y que ha caminado conmigo para todo lado. Y seguimos caminando hasta donde Dios nos dé la oportunidad y nos siga prestando la vida. Hoy venimos a poner una esperanza, a poner una piedra, no una piedra en el camino, sino como una piedra de esperanza de seguir la construcción de todos estos sectores que lo necesitan. Nosotros venimos acá gracias al Ministerio de Justicia, quien ha tenido a bien de podernos asignar la suma de 100.000 nuevos soles para construir un proyecto que ustedes han priorizado. Cuando priorizamos la carretera decían, pucha, con 100.000 soles no avanzamos nada, necesitamos más plata para hacer la carretera. Y nosotros, como lo ha mencionado Simión, efectivamente, ese presupuesto lo hemos destinado del Fondo Común, 580.000 nuevos soles que hemos destinado para la rehabilitación, mejoramiento y construcción hasta aquí de este tramo carretero. Nos falta mucho más, nos faltan otros sectores que ahora estamos trabajando, pero lo más importante es apertura de la trocha para luego seguir mejorando y rehabilitando los tramos que van hacia los centros de producción, que van hacia su chacra de ustedes, donde seguramente sale mucho cacao, café, y veo que está saliendo plátanos a mí de acá de esta zona. Lo felicito por eso, lo felicito por estar siempre, por no perder la esperanza, por no perder la fe de que algún momento alguien se tendría que acordar de ustedes para llegar aquí con tantos vehículos. Y hoy es una realidad. Cuando al profesor Medardo recuerdo la inauguración de la carretera, se le cayó las lágrimas. Y a mí también se me rompe el alma de alegría de ver hoy día un sueño cristalizado. Y más todavía cuando el Estado, a través del Ministerio de Justicia, se acuerda de ustedes. Señor agente municipal, voy a hacer entrega esto en representación de todos los moradores que están aquí instalados en el sector de Alto Madre Mía. Gracias.